Hay muchos tipos de reflector parabólico, pero aquí en clase vamos a ver solamente los dos principales aparte del reflector simétrico. Claro, aquí no lo digo, pero el reflector normal y corriente. Se ponen aquí de otro color los soportes. El reflector normal y corriente es lo que se llama un reflector simétrico. Fijaos que es un reflector simétrico, entre comillas, simple, porque luego veremos lo que es un doble reflector. El doble reflector es la antena de la DSN de la sonda espacial Voyager que vimos el otro día, que aquí tenemos otra foto distinta de la misma antena. Es un doble reflector, pero de reflector simple, que es el normal, con una sola superficie reflectora, es decir, radia el alimentador y se refleja en el reflector, con una sola superficie reflectora, pues el que hemos visto en clase, el típico, es el reflector simétrico. Básicamente, básicamente la foto la podéis ver aquí. Bueno, entonces los reflectores más habituales que uno puede ver por la calle y que no son el reflector simple simétrico, ¿qué son? Pues primero de todo, el reflector offset. En el reflector offset se utiliza solo una sección de la parábola para evitar el bloqueo del alimentador, es decir, la parábola sería esto. Esto sería un reflector parabólico simétrico, lo que yo he dibujado en azul. Lo que pasa es que podemos evitar el bloqueo si cortamos con un cilindro. O sea, fijaos que esto de aquí es un paraboloide de revolución. En la superficie azul, con simetría de revolución alrededor de su eje, es un paraboloide, una superficie, de revolución. Entonces yo este paraboloide lo corto con un cilindro. Yo le pongo aquí un cilindro de corte, lo corto con un cilindro y así dejo aquí una porción de la superficie parabólica cortada con el cilindro. Y esta porción de la superficie parabólica es la que va a reflejar los campos del alimentador. Solo se van a reflejar en la porción de la superficie que nos hemos quedado. Es esta de aquí. Y esto se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es quedarnos con un trozo de la superficie parabólica que no está bloqueado por el alimentador. Y eliminamos el problema del bloqueo. Eliminamos la pérdida de potencia o pérdida de directividad, pérdida de potencia radiada o pérdida de directividad debida al bloqueo. Entonces, claro, ¿cuándo se hace esto? Cuando el reflector es pequeño. Cuando el reflector es pequeño. Típicamente, nos pongamos, por ejemplo, un reflector de menos de un metro. Típicamente, las antenas de televisión por satélite individuales que suelen tener unos 60 centímetros de diámetro. Suelen tener unos 60 centímetros de diámetro. Entonces, claro, cuando la antena es pequeña de diámetro, fijaos lo que pasa con el bloqueo. Supongamos que es una antena de reflector parabólico normal. Y que aquí le ponemos un bloqueo. Recordad que la eficiencia... Me he equivocado de color. Bueno, quería poner azul. Recordad que la eficiencia de bloqueo depende de... No me acuerdo cuánto era. Creo que era 1 menos el cociente de diámetros al cuadrado. Menos 2 veces el cociente de diámetros al cuadrado. Ahora mismo rescato la fórmula. Y la escribimos. 1 menos 2, el cociente de diámetros al cuadrado que yo decía. Y todo elevado al cuadrado. Pues fijaos que si el diámetro de la apertura es grande, el diámetro del bloqueo es el diámetro del alimentador. Que esto es fijo. Entonces el diámetro... Si el diámetro de la apertura es grande, este cociente es pequeño. Y la eficiencia es aproximadamente 1. Lo que pasa es que cuando el diámetro de la apertura es pequeño, el cociente... Ya no es tan pequeño. Es decir, supongamos en un cargo... Imaginaos que el diámetro de la... Bocina son 10 centímetros. Y el diámetro de la apertura son 60. 1 partido por 6. Pues no es tan... tan pequeño. Si fuera la apertura de 10 metros... Bueno, una antena de televisión por satélite, con una antena colectiva de televisión por satélite, puede tener 2 metros de diámetro. Entonces, claro. Si aquí tenemos 2 metros de diámetro y son 10 centímetros el diámetro del bloqueo, pues este cociente es pequeño. Pues en lugar de 2 metros de diámetro del reflector, de la apertura, tenemos 0,6 metros. Pues claro, se me multiplica por 3 el... Se me multiplica por 3 el cociente, se me multiplica por 9 el cuadrado del cociente, y tengo más pérdida de directividad por el bloqueo. ¿Cómo se evita con el reflector offset? El reflector offset, la ventaja que tiene es que no tiene bloqueo. Y por eso se utiliza muchísimo, muchísimo, cuando la parábola es de dimensiones físicamente pequeñas. Y por poner un orden de magnitud, os pongo 1 metro. Pero bueno, esto no tiene por qué ser exacto, ¿eh? No tiene por qué ser exacto, pero para que os hagáis la idea, reflectores pequeños, reflectores de medio metro, pues van a ser normalmente offset. Reflectores grandes, de 10 metros, exagerando, en la práctica de 2 también, van a ser normalmente reflectores simétricos habituales. Entonces, la ventaja principal es la que está derivada de la motivación que nos lleva a construir el reflector offset, que es la mejor directividad en reflectores pequeños. Pero luego, hay una segunda causa, hay una segunda consecuencia importante, que es relativa al nivel del óvulo principal a secundario. Fijaos lo que pasa con un reflector normal. Con un reflector normal, yo tengo los campos que se reflejan, ¿bien? Pero luego, y vamos a dibujarlo en negro para cambiar el color, los campos que se reflejan y van a parar al alimentador, haciendo una aproximación de campo nulo, pues en principio, simplemente me queda un campo cero en la apertura. Pero en la práctica, lo que sucede va más allá de esta aproximación de campo nulo, y lo que sucede es que estos campos, al incidir sobre el alimentador, producen difracción. Entonces, esta difracción va a ir en todas direcciones, y lo que se sabe es que esta difracción lo que hace es empeorar el nivel del óvulo principal a secundario. Es decir, los lóbulos laterales no van a estar ocasionados por la transformada de Fourier del campo en la apertura, sino que los lóbulos laterales nos van a ocasionar la difracción del campo reflejado que luego choca con el alimentador. Es decir, los lóbulos laterales producidos por esta difracción van a ser superiores a los lóbulos laterales producidos por la transformada de Fourier del campo en la apertura. Entonces, el bloqueo empeora el nivel del óvulo principal a secundario, y esto es importante. Claro, si yo evito el bloqueo, automáticamente tengo mejor nivel del óvulo principal a secundario. Entonces, si yo, por lo que fuera en alguna aplicación, necesitara muy buen nivel del óvulo principal a secundario, buscaría utilizar un reflector offset también. Entonces, si a lo mejor encontráis un reflector offset de dimensiones más grandes que lo que os decía de un metro, si yo les encontré un reflector offset de tres metros, por decir algo, pues a lo mejor lo que quieren es evitar el nivel del óvulo principal a secundario. Mejorarlo, quiero decir. Y bueno, lo malo es que radian más polarización cruzada. El reflector offset tiene peor eficiencia de polarización. Primero, porque la eficiencia de polarización aproximadamente 1 venía ocasionada por una simetría de revolución del diagrama del alimentador cuando ilumina el reflector parabólico que producía una simetría de revolución del campo en la apertura. Pero aquí no tenemos simetría de revolución porque hemos cortado un trozo del paraboloide de revolución, hemos cortado un trozo fuera del eje y entonces claramente lo que nos queda no tiene simetría de revolución. Entonces, la ventaja esta de que la simetría de revolución me produce una buena eficiencia de polarización ahora ya no la tenemos. De hecho, el motivo por el que pasa esto es que la simetría de revolución provoca cancelaciones en la polarización cruzada que disminuyen la potencia que viaja en polarización cruzada. Entonces resulta que el reflector offset tiene más campo en el máximo de radiación tiene un mayor nivel de campo que en la polarización cruzada. Un mayor nivel de campo en la polarización cruzada y por tanto, pues peor eficiencia de polarización cruzada. Bueno, y el otro tipo de reflector importante es el doble reflector. Hay varias configuraciones hay varias configuraciones pero la más importante es la Kassegren en la configuración Kassegren hay un subreflector hiperbólico. Existen otras configuraciones en las cuales el subreflector no es hiperbólico por ejemplo, puede ser también un elipsoide de revolución entonces estos reciben otro nombre diferente, gregorianos, no son el Kassegren pero bueno, el típico es el Kassegren el más habitual con subreflector hiperbólico. En todo caso las conclusiones que pongamos aquí también se aplicarían a otros tipos de doble reflector es decir, serían un poco comunes a los distintos dobles reflectores. Entonces, primero ¿cuándo se puede utilizar el doble reflector? En grandes reflectores. ¿Por qué? Porque ahora tenemos mucho bloqueo fijaos que ahora el diámetro del bloqueo no es el alimentador sino que es el subreflector. Este es el diámetro del bloqueo esto de aquí es el diámetro de la apertura Entonces, claro la eficiencia de bloqueo dependía de esto ¿Os acordáis? La eficiencia de bloqueo que antes he escrito más arriba lo vuelvo a escribir aquí depende de esto Entonces, si el bloqueo es grande por fuerza necesito una apertura grande para que el cociente sea pequeño es decir, que yo solo puedo utilizar esta configuración en una antena con un diámetro de apertura grande con un diámetro de apertura pequeño ni de broma En el caso concreto que vimos el otro día en el ejemplo de la antena de la sonda Voyager dijimos que el diámetro de la apertura eran 70 metros y el subreflector os lo digo de memoria pero creo recordar que era de 2 metros Entonces, fijaos que hay una relación 1 partido por 35 que bueno pues todavía permite tener un cociente aquí correcto Bueno, a ver 2 metros con interrogante porque a simple vista aquí no hay una relación 1 partido por 35 a simple vista puede haber una relación 1 partido por 10 o un poco más de 10 Entonces, con interrogante porque igual me falla la memoria pero bueno la idea fundamental la tenéis que solamente podemos utilizar esta configuración cuando el reflector es grande Entonces yo lo he visto con reflectores de 10 metros seguro que lo he visto con reflectores de 10 metros y con reflectores más pequeños de 10 metros posiblemente quizá también alguno pero lógicamente con un subreflector escalado también más pequeño Entonces, lo bueno que tienen es que la eficiencia de iluminación llega a ser muy buena porque equivalen el problema la ventaja de esto de aquí es que equivalen a reflector simple con una relación f sobre d entre 1 a a 1,5 es decir fijaos el camino recorrido por los rayos el camino recorrido por los rayos es mucho más largo que en un reflector simple el camino recorrido por los rayos sería exactamente el mismo que en un reflector simple de una relación f sobre d grande pongamos por ejemplo 1,5 por decir por decir algo o más de 1 en general más de 1 entonces claro ¿os acordáis que os dije cuando la cuando la relación f sobre d es grande el ángulo beta es pequeño acordaos del ángulo beta el ángulo beta que vendría por aquí es pequeño y entonces la eficiencia de desbordamiento es mala pero la eficiencia de iluminación es buena entonces con esta configuración por el hecho de ser f sobre d grande la eficiencia de iluminación es buena por f sobre d grande pues tenemos una buena eficiencia de iluminación el problema sería que tendríamos entonces en contrapartida una mala eficiencia de desbordamiento pero se puede diseñar un alimentador directivo se puede poner un alimentador bastante bastante directivo para conseguir que la el desbordamiento no sea tan tan malo es decir a igual recordad que a igualdad de alimentador cuando nosotros decíamos si aumentamos f sobre d empeora la eficiencia de desbordamiento es a igualdad de alimentador pero claro si yo aumento la relación f sobre d para tener buena eficiencia de iluminación y luego le pongo un alimentador más directivo claro al ser más directivo el alimentador empeoraré un poquito la eficiencia de iluminación pero mejoraré la de desbordamiento y seguro que encuentro la forma de conseguir un buen compromiso de hecho el alimentador de este de la antena esta de la red de la red DSN DSN Deep Space Network que era la red de antenas que se comunicaba con la sonda espacial Voyager os comenté que tenía un diagrama del alimentador muy optimizado que era de esta forma radiaba más en el borde luego un poco menos en el centro un diagrama así era un diagrama así que radiaba un poco más en el borde y un poco menos en el centro y luego caía muy rápido al salir bueno quizás un poco más así pero bueno al salir fuera del ángulo beta cubierto por el alimentador por en este caso el subreflector el ángulo beta aquí sería esto pues al salir fuera del ángulo beta caía súper rápido el diagrama del alimentador para tener el mínimo de eficiencia de desbordamiento en contrapartida la utilización del doble reflector permite una mejor eficiencia total por eso en antenas de comunicaciones con satélites se utiliza bastante se utiliza bastante con satélites no ya con una sonda espacial que está mucho más lejos ya la tenemos aquí ya la tenemos aquí mejora de eficiencia total estaba puesto allá abajo y por ejemplo donde podéis ver estas antenas en la calle a ver si cogéis la autopista AP7 dirección a Tarragona a medio camino a la altura de la granada del panadés creo que es a la izquierda de la autopista vas dirección a Tarragona pues a la izquierda de la autopista o si vas dirección Barcelona a la derecha se pueden ver un parque de antenas de estas de doble reflector bastante grandotas de 10 o quizás hasta 20 no sé si puede ver alguna de 20 metros pero como mínimo de 10 metros llego a 14 metros yo creo que hay alguna que son de telefónica